Buenas noches, estimados dignatarios y embajadores, señor Consul Honorario del Líbano en Barranquilla, Honorable Monseñor Fadi Bushel, estimados compatriotas, señoras y señores, buenas noches. En el nombre de la Embajada del Líbano, me gustaría agradecer la presencia de ustedes esta noche y también agradezco a la señora Ingrid Kadavid y a Sony Pictures por el privilegio de proyectar la película Cafarnaum, La ciudad olvidada, antes de su estreno en las salas de cine de Colombia. Esta película, escrita y dirigida por la directora libanesa Nadine Labaki, recibió el premio del jurado del Festival de Cannes en 2028 y ahora Cafarnaum está nominada al Oscar 2019 por la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera. La película no se trata del Líbano, sino de la humanidad, de la pobreza y de la miseria. Nadine Labaki, actriz, escritora y directora libanesa, es conocida por películas como Caramel, y Werder y Gona, y sus actores no son profesionales, lo cual hace que sus películas tengan una magia especial. Los invito a disfrutar la película, gracias. Función de脱لidades, lo cualocaating, son poderles expresar la película, Boca para todos los cristos, y uno, me va a enseñar de él para pelearmonos, la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!